Amigos de YouTube, yo soy Nana, bienvenidos una vez más a mi canal y este precioso rayado se llama Silvia. ¿Qué vamos a comer Silvia hoy? Hoy vamos a cocinar un plato típico de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, llamado Papas Chorreadas. Un plato económico, delicioso y muy fácil de hacer que me recuerda a un corto pero muy divertido viaje a Villa de Leyva. Así que amigos, gracias por suscribirse, gracias por verme y quédense ya llenando para más deliciosas recetas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.